¿Ustedes creen que los problemas del pueblo lo va a venir a arreglar la derecha a esta bandida? ¿Ustedes esperan algo de la derecha? ¿Algo bueno, digo yo? Yo sí espero algo de la derecha, todo malo. ¿Ustedes creen que va a venir el imperio gringo a arreglar los asuntos de Venezuela? ¿Ustedes quieren que vengan los gringos? ¿Ustedes quieren que vengan los gringos a mandar Venezuela? Yo he dicho, está bien, tenemos un enemigo muy poderoso en el imperio gringo. Y ahí nos vamos dando. Ellos nos tiran por aquí, nosotros les damos por aquí. Que están conspirando, nosotros estamos contra conspirando. Que ellos quieren crear un gran problema, nosotros los vamos a derrotar el día que asomen la nariz. El día que asomen la nariz los vamos a derrotar. Si es que la asoman. Yo estoy preparado para todo. Ustedes saben que Chávez nos preparó para todo. Estamos preparados para todo. Civiles y militares, preparados para el combate. Bueno, está bien. Ganar la paz, derrotar el golpismo, el intervencionismo. Ganar la paz, consolidar la soberanía. Y quien asome la nariz, plomo con él. Quien se atreva a invadir Venezuela, a tocar a nuestro sagrado territorio, recibirá un pueblo con un fusil en la mano. Y recibirá a una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lista para combatir y para defender nuestra patria amada y sagrada. Gracias. 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 Gracias.